Latinoamérica versus resto del mundo 500 años de atraso El uso de aviones cada vez más livianos y veloces, la globalización del planeta gracias a los satélites o a internet y el uso de dispositivos iguales a los que se usan en el resto del mundo ha hecho pensar al pueblo latinoamericano que eso nos hace parte de ese primer mundo pero se olvidan de que la diferencia de 500 años, tecnológica, económica y más aún si hablamos del chip mental sigue siendo abismal Latinoamérica luego de las dos primeras décadas del siglo XXI no da signos de mejoría ni desarrollo sino al contrario, muestra cada vez más su espíritu anquilosado en ideas, comportamientos y formas de vida del siglo pasado y en ocasiones hasta de la edad media contrario vemos como en países de Europa y de Asia, en medio de la crisis mundial ya sea por el cambio climático, superpoblación, economía o muchas cosas más vienen implementando cambios en sus políticas preparándose para lo que viene en los próximos años en cuanto a la subsistencia humana es así como mientras en dichos países ya empezarán a utilizar energías limpias para mover industrias y medios de transporte en Latinoamérica se vislumbra que la motocicleta será el medio de transporte más asequible y al mejor estilo de la India actual y veremos también a sus compradores y mototaxistas protestando todos los días por peajes para cobrar su tránsito asimismo cuando en la China y otros países están usando un avatar como profesores virtuales enseñando a los niños en colegios y universidades o automóviles sin conductor en flamantes autopistas aquí aún tendremos a los maestros haciendo huelga exigiendo a los gobiernos mejores garantías laborales y a los taxistas con Uber en combate en la famosa guerra del centavo en un futuro cercano el problema de las drogas blandas a nivel de países desarrollados será cosa del pasado y asunto solucionado por su inclusión y aceptación en las políticas mundiales o continentales así como funciona el sistema de visas de la Unión Europea o legales y reguladas como existe ya en Uruguay y Canadá donde la gente hace filas para comprar marihuana para ese entonces en Colombia y demás países latinoamericanos aún seguiremos haciendo filas pero para visitar a los presos por sembrar, traficar, portar o fumar esta hierba mientras muchos países en el año 2040 lograrán la equidad social mediante el surgimiento de un nuevo sistema económico social mezcla del capitalismo y socialismo en Latinoamérica y en Colombia seguiremos hablando aún de comunismo o ultraderecha o simplemente tratándonos de guerrilleros o paramilitares a quien no pienses como tú o de ateo si no profesa tu religión sí, tristemente en Latinoamérica aún se estaría hablando después de 100 años de comunismo un sistema social y económico de comprobado fracaso así como fracasaron también el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y la ultraderecha de comprobada corrupción mientras en el mundo gays, lesbianas, transgéneros solo por mencionar algunas personas de esta población son tratados y legislados como seres humanos aquí en esta parte del mundo seguiremos persiguiéndolos, estigmatizándolos burlándonos de ellos y cuanta cosa degradante como si nunca un hijo o una hija nuestra pudiera interesarle, gustarle o compartir dichos gustos sexuales o tendencias al igual el transgenerismo, el homosexualismo y demás corrientes serán considerados otros géneros sexuales y no enfermedades o infundadas o aprendidos llegando así al respeto por la igualdad de las personas asimismo, la religión y el color de la piel también serán respetados pero en Latinoamérica aún estaremos correteando o cazando como brujas a estas personas al estilo de la inquisición o prácticas de esos siglos de la edad media o mediados de la edad moderna mientras algunos países abolieron la pena de muerte la cadena perpetua o simplemente no hay cárceles porque la delincuencia es cero nosotros en el mundo hispanoparlante en algunos años seguiremos invirtiendo en armas patrullas, combustible, cámaras, sistemas de seguridad y también cárceles y seremos los únicos utilizando la pena de muerte para violadores, asesinos de niños y mujeres mientras en el mundo los trenes, barcos y autos eléctricos son una realidad y se transportan por redes y vías intercontinentales aquí seguiremos extrayendo gas natural y petróleo a altos costos como el sistema del fracking para poder mover nuestros propios y obsoletos transportes mientras en el mundo la tecnología y lo que se deriva de ella se usa para producir, educar, estar bien informado abaratar costos o cortar distancias al sur del río bravo seguiremos usándola para chatear con la novia o amigos ver memes leer frases motivadoras que nunca aplicamos hacer proselitismo religioso o político o para ver videos virales de tonterías o cosas irrelevantes tu video musical de moda o simplemente para ver porno mientras en el mundo disminuye el calentamiento global el extremismo religioso disminuye también la desigualdad de géneros el maltrato a la mujer el hambre en la niñez y asimismo avanza el descubrimiento de cosas como la cura de enfermedades mortales de nuevas fuentes de energía y también se mejoró en el respeto a la vida de mujeres o líderes de cualquier tendencia política, social o religiosa en Centro y Suramérica los titulares de los periódicos y otros medios son captura a traficantes de drogas captura de jíbaros atracos en el transporte público aumento de riñas los fines de semana el hombre que mató a su mujer por celos falta de agua en la Guajira las casas de pique en Buenaventura en Colombia del ELN o de las persecuciones de guacho y disidentes de las guerrillas de la FARC o todavía se estará discutiendo si es mejor el metro elevado o subterráneo para la ciudad de Bogotá mientras en el mundo la nueva ruta de la seda es una realidad y se dio a la integración entre países tecnológica, cultural y económicamente aquí en Latinoamérica nosotros estaremos en la construcción del túnel de la línea en Colombia la ruta del sol no estará terminada se seguirán cayendo puentes y en Bolivia por ejemplo seguirán mendigándole prácticamente una salida al mar a Chile en Brasil talando el Amazonas para construir vías terciarias cuando los países desarrollados apagaron los transmisores de emisoras FM y AM debido al alto costo de sus emisiones al igual que a la contaminación de ondas en el espectro electromagnético entendiendo que con las radiaciones de la telefonía celular y datos es más que suficiente aún aquí seguiremos emitiendo con nuestras estaciones viejas de radio y el estilo particular de hacerla como si estuviéramos en el siglo XX Radio Programas del Perú presenta a nivel nacional esta es Sudatensa Bogotá HJCY esta es Caracol primera cadena radial colombiana LS4 Radio Continental Buenos Aires Argentina en su frecuencia es de 590 kilogramos mientras en el mundo se estrenan los modelos de vehículos eléctricos chinos y los más económicos de Tesla en Latinoamérica aún estaremos viendo comprar por nuestros gobiernos y rodar por nuestras calles a estos novedosos modelos productos de la represión en que tendrán al pueblo muy al estilo de los años 70 mientras en el mundo la gente en la ciudad y entre ellas se transporta en trenes de alta velocidad o en túneles dentro de trineos veloces o existirán parques automotores totalmente eléctricos como en Chile que ya dio el primer paso en eso el resto de Latinoamérica seguirá con los metros de 40 kilómetros por hora y también sistemas BRT como el Transmilenio de Colombia o el Transantiago Antiguo que usan diésel Euro 5 en desuso hace 50 años en todo el mundo con todo esto como siempre queremos dejarles estas preguntas para que opinen con nosotros ¿crees que este video está equivocado o tiene mucha razón? ¿quién o quiénes tienen la culpa de esta debacle? ¿será la corrupción política la causa de estos males? ¿quizá la educación del pueblo sería la solución? ¿tendrá razón la cantante colombiana Shakira cuando dice que vamos como el cangrejo para atrás? y hay miles y miles y miles de niños en Colombia que aún no tienen acceso a una educación de calidad y lo que es más triste es que el presupuesto que tenemos que teníamos de educación nacional era del 13% y ahora lo hemos reducido al 7% o sea que vamos para atrás eso no puede ser eso es inaceptable en este país donde los niños y niñas tienen que ser nuestra apuesta si te gustó este video no olvides darle me gusta y también compartirlo en redes con tus amigos y contactos también suscríbete a nuestro canal activando la campana para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos y todo lo que se nos ocurra hacer para todos ustedes esto es comunícate mejor yo soy Rocky Rodríguez hasta la próxima hasta la próxima